Bienvenidos para la Buenas Noches Bienvenidos a la Comunión Es un beso de estar aquí en el 2 de Pachín 2018 Y bueno, como siempre Para todos ustedes, el libro de la Perdición Esto es... ¡Todos amados! Todos los amados de las manos Cercándome a ese hombre de libertad ¡Papá! ¡Gracias! 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 ¡Somos pocos! ¡Pero podemos hacer que esta madre de siempre! ¡Hemos visto en Puebla! ¡Gracias! ¡No queremos ver a nadie sentado! ¡Es un concierto de rock! ¡Y estamos felices! ¡Arriba! ¡Gracias! ¡Los 7,000 nos invas! ¡Gracias! ¡ ¡Queremos homicarté! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Queremos homicarté! ¡Queremos homicarté! ¡Queremos homicarté! ¡Ale, seguimos el movimiento! ¡Ale!